Bueno Mateo, una valoración del partido antes que nada. Bueno, partido sufrido, difícil, duro, lo que habíamos hablado el otro día, ¿te acuerdas? Poco vistoso para el espectador, salvo algún ratillo que ha habido ahí y tal. Bueno, es lo que deparan este tipo de partidos de derbi, de rivalidad, de mucha emoción. Poco fútbol, pero bueno, contento porque los chicos han vuelto a competir otra vez como Leones. Otra portería cero, que ya no son ideas que llevamos. Bueno, venir aquí es eso, o vienes a competir o no ganas seguro. Y bueno, estoy contento sobre todo por ellos porque se lo merecía volver a ganar fuera de casa. Y además una victoria importantísima que mete a la Unión Deportiva Lanzarote, pues ahí en plena pelea. Sí, bueno, al final como hablábamos antes también, esto es, hay que ir día a día, sobre todo por cómo está la clasificación y por cómo está el campeonato. Pero sí es verdad que hoy sí que teníamos la sensación de que era un partido con tres puntos quizá con importancia vital. Por el sentido de que al final, al haber perdido el Vera, también nos iban a meter un poco más arriba. Tenemos partidos aplazados, bueno, y de perder pues te descolgaba un poco, ¿no? Pero sí que por eso los chicos yo creo que también lo han celebrado porque sabían que, bueno, que tiene un valor importante. Y nos acerca un poquito más pues a poder pelear con la gente de arriba. Bueno, ¿el Unión Sur-Yaisa más o menos lo que te esperaba? Sí, sí, o de hecho hoy que los he visto más cerca porque los he visto siempre desde la grada, pero hoy desde abajo es que es, compiten, ya se lo decía Alex Yunes, qué guerrero eres, ¿no? Que competitivos al máximo, cada balón, cada situación, han metido un equipo quizá, había algún jugador que no me esperaba de inicio, me ha sorprendido que no jugara Omar, por ejemplo, que suele ser habitual. Pero claro, es que luego te saca Omar, te saca Corán, te saca Javi Melián, jugadores de calidad, equipazo, competitivo y por eso la victoria es importante. Y nada, están arriba porque se lo ganan y porque se lo han merecido. ¿Volvían hoy a la Unión Deportiva Lanzarote algunos de los jugadores que estaban en el dique seco, como el caso de Traoré, como en el caso de Alisson, que también tuvo unos minutitos y una ocasión casi al final del partido? ¿Cómo has visto a los jugadores, pues eso, los que estaban fuera? Bueno, pues no esperaba que estuvieran al 100%, evidentemente, porque llevan casi, se datea Alisson hasta casi cerca de dos meses fuera y Ismael, Messi y pico, pero han estado a buen nivel. Han trabajado bien, se trataba de que hoy empezaran a acumular minutos, sabíamos que no iban a estar para jugar el partido completo, como no han hecho. Pero bueno, se van cargando a través de minutos, van cogiendo a través de ritmo competitivo, sobre todo Alisson que estaba también un poquito ahí más miedoso por la lesión, pero lo hemos visto bien. Ismael ha acumulado casi 60 minutos. Bien, buen nivel, Gonzalo también que venía ahí con un golpe y les he visto bastante bien en el punto que esperaba de ellos y contento. Bueno, ahora el susto lo ha dado Keita, ¿no? Con ese golpe en la cabeza que está un poco aturdido. A ver, ¿no? Sí, porque de repente empezó a decir que no se acordaba de nada, ¿no? Y esas cosas al final, sí, ha sido un choque aquí en la banda a mitad de la segunda parte y, bueno, pues a ver, ahora seguramente tenga que ir al hospital a que le hagan pruebas porque esas cosas siempre son preocupantes. Pero bueno, estaba sentado ahí, estaba bien, pero bueno, sin acordarse de la jugada del golpe y a ver si queda en un susto y vuelve pronto a poder estar con nosotros. Bueno, míster, pues felicidades por esa victoria que ya le tocaba a la Unión Deportiva Lanzarote y a seguir pensando en los próximos partidos, que por cierto, ¿cuál es el próximo? Erbania el domingo a las 12. Otro rival complicado, otro de esos recién ascendidos que me acuerdo cuando llegué me decían, va, estos a ver recién ascendidos, joder, con los recién ascendidos, vaya guerra están dando, ¿no? Nada, otro muy buen equipo con jugadores veteranos y de calidad, así que nada, a prepararlo bien, a descansar después del desgaste de hoy, que ha sido importante a nivel físico y, bueno, pues el domingo otra vez a ver si somos capaces de volver a enganchar esa racha de dos partidos seguidos y que nos vuelva a poner ahí arriba. Lo dicho míster, felicidades, muchas gracias. Gracias. Gracias.